Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública al tenor de lo siguiente. Es nuestra obligación cuidar la calidad del medio ambiente porque éste determina la capacidad para sustentar la vida. Debemos reconocer que está produciendo un declive cada vez más acelerado en su calidad, sobre todo por el rápido crecimiento de la población humana y del desarrollo tecnológico. El crecimiento de la población ha llevado al hombre a utilizar indiscriminadamente una serie de recursos para obtener energía, carbón, gas natural, petróleo, minerales radioactivos, así como minerales y elementos para la fabricación y la construcción de sus espacios. Por ello, es necesario comenzar a preocuparse por el uso responsable de dichos recursos y fomentar el equilibrio del medio ambiente y el desarrollo sustentable en beneficio de la humanidad. Lo que se busca es lograr un desarrollo sostenible. Este concepto quiere decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio ambiente. Lo que se pretende con esta iniciativa es fomentar un cambio en la cultura en el sector productivo, concientizar el uso sostenible de los recursos energéticos, la protección de las especies animales en peligros de extinción y evitar así la contaminación marina. En suma, lo que se propone es que el Estado contribuya al cambio de cultura empresarial, reconozca los esfuerzos y el compromiso del sector productivo y rectificar y eficientar sus operaciones para no dañar al medio ambiente. Por todo ello, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma a la fracción 13 el artículo 32 bis de la Ley Orgánica y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Como dice, fomentar y realizar programas de restauración ecológica con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación en su caso con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y adherimos, y organismos no gubernamentales especializados. Artículo 2. El artículo 32 bis de la Ley Orgánica, a la Secretaría de Medio Ambiente, expedir a las personas físicas o morales que los soliciten la certificación de empresas ecológicamente responsables a aquellas que dentro de sus operaciones acrediten procedimientos tendientes a mejorar la preservación y restauración en la calidad del medio ambiente. Los ecosistemas naturales, la capa de ozono eficiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la flora y la fauna silvestre, terrestre y acuática, con la incidencia ecológica y políticas encaminadas al cumplimiento de las acciones y mitigación de adaptación del cambio climático. Le ruego, presidente, que de acuerdo a como fue entregado, se ponga en el diario de los debates, ya que por espacio de tiempo tuvimos que reducirla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.